Hace 35 años nació Juriscope para ofrecer servicios financieros a los servidores judiciales. En este lapso, el mundo ha cambiado, y Juriscope también. Vivimos en constante cambio, buscando siempre mejorar la calidad de vida de nuestros asociados, clientes y colaboradores, contribuyendo a un mejor país para todos, fundamentado siempre en la visión estratégica de nuestros líderes y directivos. Dentro del proceso de evolución como organización, constituimos un grupo empresarial, donde Juriscope es la matriz y las demás empresas son filiales, para mejorar la oferta de valor y maximizar el bienestar de asociados y clientes. Actuar como cooperativa financiera ha sido una etapa que nos ha permitido consolidar una imagen seria y sólida del grupo Juriscope. Pero las necesidades de nuestros asociados, clientes y público en general nos han obligado a evolucionar. ¿Qué es lo que se ha convertido en la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Por asesorar y pensar en la previsión de nuestro núcleo familiar. Reynaldo Acevedo Rueda, afiliado a Juriscope desde el 21 de febrero del 2014. Permítanme manifestarle mis agradecimientos por el apoyo incondicional que he recibido del grupo empresarial Juriscope. Desde mi esposa María Teresa Serrano Vázquez se afilió a la cooperativa, nunca dejaba de hablar de las cosas buenas que recibía. Entre ellas el obsequio de fin de año, las fiestas, los cursos, la facilidad de créditos, contando siempre con un excelente servicio y atención. Me insistía en que me afiliara a Juriscope, lo cual hice cuando abrieron el vínculo para afiliar familiares. Hoy día hago parte de este importante grupo. Por su sentido de pertenencia hacia esta entidad, mi esposa decidió acogerse a la nueva modalidad a través de planes considerando como buena estrategia de otros beneficios adicionales que representaba para ella y su núcleo familiar, inclinándose a tomar el plan Diamante. Infortunadamente mi esposa falleció en circunstancias inesperadas y puedo afirmar que Juriscope es una empresa muy seria al estar recibiendo los beneficios contemplados en los planes como el seguro de vida por 70 millones de pesos y el seguro de panastas alimenticias de un millón mensuales por un año. Obviamente quiero expresar mis agradecimientos a Juriscope por ese apoyo incondicional. Personalmente recomiendo el plan Diamante, cual escogí cuando me afilié. Muchas gracias. La vida cambió totalmente de manera muy satisfactoria para mí y para mi familia. Por cuanto con los préstamos que la cooperativa me ha otorgado, pude comprar vivienda, moto, remodelación de la vivienda y cambiar todos los electrodomésticos de la casa, sencillos y todo. Hacer una remodelación total a mi vida y a mi casa. Es una cooperativa cálida, gente amable, cordial, donde las necesidades se sienten como propias, porque las facilidades de crédito se hacen muy benignas, amplias. Las comodidades de atención también y lo más importante, las tasas de interés son realmente flexibles conforme a las necesidades del cliente. Mi nombre es José Luis Barrios Arrieta, soy procurador 143 Judicial Administrativo en Medellín. Estoy vinculado con Juriscope aproximadamente hace 10 años desde la ciudad de Yopal. Debo confesar mi total satisfacción por el servicio de Juriscope. He sido beneficiario de varios créditos para compra de automóviles con un muy bajo interés. También he sido beneficiario de diferentes créditos personales. También poseo una tarjeta de crédito Signature, que es de la más alta consideración de crédito. Y poseo también una tarjeta de crédito cupo rotativo, que me permite salir de ciertas circunstancias en que uno necesita urgentemente el servicio de dinero en efectivo. Me fui a Juriscope, una funcionaria de allí de Juriscope aproximadamente en el 2011. Y desde allí he venido disfrutando de muchos beneficios, entre los cuales tenemos créditos por libranza, créditos para compra de equipo, de cómputo a cero intereses. El crédito también para estudios al cero interés, que también fui beneficiada. He hecho ahorros a través de CDTs y ahorros programados, que me han permitido programarme para algunos gastos, algunas inversiones. Y a través de los CDTs he participado en portafolios y he ganado muchos premios con Juriscope. Me dieron premios cuando abrí los CDTs. A través de las capacitaciones que he recibido, no solo en cooperativismo, sino son situaciones y enseñanzas que he podido yo aplicar a mi vida como empleado, como padre de familia, como amigo y como persona. He mejorado en todo sentido. He podido tener la oportunidad de transmitirlo a mis compañeros, a mis hijos y a mis amigos lo que le enseñan a un Juriscope, que es la entrega, la solidaridad. Me llamo Lilia Isabel Puyar Ruiz. Soy funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. Hace bastantes años me encuentro afiliada a la cooperativa Juriscope, de quien he recibido bastantes beneficios, entre ellos los créditos educativos. Y gracias al convenio que Juriscope tiene con la Universidad de Santo Tomás, se ha alegrado el descuento del 10% en la matrícula de nuestros hijos. Estoy afiliado al grupo Juriscope desde hace aproximadamente nueve años, a los cuales he obtenido grandes beneficios como son crédito educativo, ahorros programados. Y uno de los más importantes que considero que ha sido el auxilio educativo en convenio con ICTEX, que me ha permitido continuar con mis estudios de Derecho, que actualmente curso en la Universidad Unisan Gil. Lo cual me siento muy agradecido con la cooperativa, porque gracias a ello he podido continuar con mis estudios. Otro de los beneficios que he recibido de la cooperativa Juriscope ha sido obsequios en diciembre y el día del asociado, que es en el mes de mayo, que uno recibe también un obsequio por ser afiliado a esta cooperativa. Por medio de las invitaciones que hace Juriscope a las oficinas y por los diferentes medios de comunicación que hace capacitación en horas cooperativas y diferentes actividades como recreación para el día del asociado, para el día de la familia, para el día del niño y también actividades deportivas y culturales como los juegos zonales. Mi nombre es Lina María Boca Negra. Como funcionaria de Juriscope utilicé el beneficio del 10% para el pago de la matrícula en la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias al grupo Juriscope por este beneficio. Yo he sido beneficiada con un apoyo para vivienda, que pues gracias a ellos pues pude, yo creo que estoy cumpliendo el sueño de todo el mundo que es adquirir algo propio, ¿no? Y para mí lo más importante que me ha apoyado Juriscope ha sido en eso, porque gracias a la asesoría de los trabajadores, a la asesoría de secretarios, directivos, pude lograr obtener este beneficio. Y de verdad que en muy pocas partes aún no le regalan algo y pues Juriscope me regaló pues una partecita pequeña que me sirvió para cumplir el sueño. Desde el momento de mi afiliación he recibido varios beneficios por parte de esta entidad Juriscope. El apoyo para mis estudios, préstamos educativos para mi matrícula académica. Gracias al grupo Juriscope hace aproximadamente año y medio estoy recibiendo una beca educativa para culminar mis estudios de ingeniería de sistemas en la Unisangiro. Mi nombre es Ángela Consuelo Socha, trabajo en la rama judicial, soy afiliada a Juriscope aproximadamente 5 años de la seccional Duitama. Utilicé el convenio con la Fundación Progreso Solidario y Juriscope que tiene con la Universidad Santo Tomás. Me pareció muy bueno porque tiene un descuento semestralmente para el pago de la matrícula en el programa que curso en dicha universidad. Yo soy Velasco, funcionaria del grupo empresarial. Me he beneficiado como funcionaria y como asociada con los servicios que brinda Funimpro a través de descuentos con especialistas y descuentos en imágenes con Edine, donde alcanzamos hasta un 45% de descuento en estos servicios. Gracias a Juriscope por todos sus beneficios, sus servicios, sus bondades que tiene tanto con los funcionarios del grupo como con los asociados de Juriscope. Este nuevo camino que emprendemos hoy lo iniciamos con orgullo y con plena seguridad de llegar muy lejos, porque sabemos que todos nosotros vamos a aportar nuestro conocimiento y esfuerzo. Seguiremos brindando los mejores servicios de previsión, financieros y sociales para consolidarnos como el grupo empresarial que apoya a la gente. ¡Suscríbete al canal!